Colectivo Andreside Toma apretadito Toma rapito Toma apretadito Toma rapito Se quita la bruja Te digo mamacita Vamos a la camita Hacemos cosas ricas Mi señorita guapita Chiquita y bonita Y hermosa Cuando te veo Pareces una yesa La agarro y te perreo Porque eres poderosa Segura y calurosa La agarro, la amarro La amarro apretadito Un poco lentito Le bajo el buzito Toma, 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 apretadito Toma, 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 rapito Toma, 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 apretadito Toma, 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 rapito Esa nena como baila Como mabe la burra Mira como se cacha la burra Mira como se cacha la burra Ve la bien pa' la mano Ya no le importa na' Que se le vea Ta, 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 ta Esa nena como baila Como mabe la burra Mira como se cacha la burra Bien burra Ve la bien pa' la mano Ya no le importa na' Que se le vea Simplemente under side Toma, 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 rapito Ella lo que quiere es algo ajustadito Poco a poquito todo, todo viene en tu to En el trasabecito En el trasabecito Toma, 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 ajustadito Toma, 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 apretadito Repito, ajustadito Toma, 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 ajustadito Toma, toma, ajustadito Oigame papi, esto ha sido el travieso El Liga Live Record Pa' todas esas bandidas Y todos esos bandoleros Que querían perrear El travieso Más nada que decir On El Side